bueno pues gracias a todos por conectarse nos da mucho gusto saludarlos y sobre todo tener este enlace con Oscar Valdés quien se encuentra en su encapamento en Lake Tahoe un lugar que se ve que está increíble no sé si lo han seguido en sus redes sociales nos comparte su día a día sus entrenamientos el cómo corre en las montañas en la naturaleza entonces ahorita nos platicará más de este nuevo campamento y bueno a pesar de todos sus años de trayectoria todavía sigue aprendiendo sigue teniendo nuevas experiencias y creo que eso es muy enriquecedor esta conferencia es para que nos platique justo de su camino rumbo a la pelea del próximo 12 de agosto frente al vaquero Navarrete donde buscará uno bueno es uno de los compromisos más importantes de su trayectoria al buscar un nuevo título mundial así es que estamos seguros que se esté entrenando con todo tiene un gran equipo de respaldo con el entrenador Edi Reynoso más todo ese equipo multidisciplinario que lo acompaña su primo quien es su compañero fiel de campamentos y de trabajo el doctor Luis Lamadrid que hoy está allá en el campamento más el respaldo de Frank Espinosa su manejador Oscar Valdés papá y bueno todo un gran equipo que lo acompaña en su trayectoria entonces gracias por acompañarlos y Oscar no sé si quieras iniciar platicándonos justo lo que es este campamento para ti y cómo va tu preparación rumbo al 12 de agosto buenas tardes a todos quiero agradecerles por estar aquí yo sé que muchos de ustedes tienen cosas que hacer y pues les agradezco su tiempo la verdad que me siento muy bien me siento muy contento de estar en esta posición me siento bendecido de tener otra oportunidad de disputar por el título mundial y ir ante un gran campeón ante un boxeador bueno como el vaquero Navarrete pues significa todo para mí porque a pesar de que yo siempre he querido ser campeón mundial de nuevo siempre he querido ser siempre he sido mi sueño uno de mis sueños grandes es tener un combate como lo tuvo Erick Morales en Marcos Toro Barrera una guerra donde la gente se va con un buen sabor de boca y creo que esta es la oportunidad para que eso pase creo que del estilo del vaquero Navarrete y mi estilo se acomoda para que se presente una buena pelea y estoy bien emocionado por eso así que pues nos encontramos ahorita en Lake Tahoe aquí en la altura entrenando en el bosque en las montañas como la película de Rocky Balboa y la verdad que lo estoy disfrutando mucho lo estoy disfrutando mucho yo sé que que esto no va a ser para siempre llegó un tiempo donde me puse a analizar que esto no es para siempre y tengo que aprovechar y disfrutar todo el tiempo posible entonces ahorita estoy disfrutando todos los días en campamento estoy ahorita aprendiendo mucho con Eddie Reynoso siempre se aprende algo diferente con él estudiamos mucho nuestros rivales y hemos estado haciendo un excelente trabajo en el gimnasio yo creo que que todo ese trabajo que se ha estado dando durante los últimos meses y años con Eddie Reynoso se va a demostrar este 12 de agosto ante un gran peleador como la Quiero Navarrete así que vengo listo vengo dispuesto para brindarle no nomás una victoria sino una buena pelea para el público gracias Oscar y bueno empezamos la sesión de preguntas y respuestas quien guste tomar la palabra a favor de levantar la mano o pedir el turno por el chat y empezamos con Juan Carlos Castellanos de Claro Esports adelante Juan Carlos gracias Claudia gracias ¿cómo estás Oscar? buenas tardes ¿qué tal Oscar? perfectamente dicen un tema muy importante mi querido Oscar dices que te gustaría que la pelea con Vaquero sea como una trilogía que mostró Marco Barrera y Eric Morales grandes peleas tres grandes batallas sin embargo el antecedente a esas trilogías Oscar fue que los dos peleadores realmente en la vida personal no se querían había un odio personal y deportivo muy profundo incluso al llegar a los insultos Oscar sin embargo hasta el momento ni el Vaquero ni tú han caído en provocaciones ni nada de eso ¿cómo tú puedes decir a la gente de que pues una guerra incluso una dos peleas o trilogía en caso con Vaquero ¿existe algo en el fondo de ti Oscar para pensar que sea una guerra sin que haya discusiones abajo de entre Vaquero y tú por ejemplo ¿cómo sientes esa situación Oscar? es la primera pregunta de dos que tengo para ti gracias Oscar creo que es totalmente diferente ¿no? el estilo de Erick Marais va contra Barrera dos peleadores donde había mucho odio entre ellos donde había algo personal entre ellos en este caso no es así creo que Vaquero Navarrete ha sido un caballero arriba del ring y abajo del ring y no hay por qué insultarnos no hay por qué llegar a provocarnos a ese nivel creo que esta pelea se vende solo no tenemos que hacer eso creo que la gente que conoce el Vaquero Navarrete sabe que es un boxeador que no se rinde que va para adelante y que deja su corazón arriba del ring y la gente que me conoce a mí pues pueden saber que yo también haría lo mismo siempre que me subo al ring como decimos nosotros los mexicanos siempre vamos a morir en la raya entonces con esas cosas se puede que se presente una pelea y menciono a Erick Moráez contra Barrera porque son los que me inspiraron a mí de niño pero realmente siempre que mencionas a boxeadores mexicanos contra otro mexicano hay grandes peleas de Israel Vázquez contra Rafa Márquez podemos quedarnos aquí nombrando muchos boxeadores de la historia que cuando se enfrentan dos mexicanos se hace una buena pelea entonces por eso más que nada menciono eso de ninguna manera me gustaría compararme con mis ídolos como Erick Moráez pero yo creo que por el estilo de ambos se podría venir una buena pelea y realmente no hablo de trilogías porque primeramente tendríamos que pelear esta en el 12 de agosto si para una trilogía ocuparías una pareja de bailes y creo que puede llegar a pasar pero hasta nos fuimos el 12 de agosto vamos a saber si es el caso donde se comete una revancha y si no una trilogía y última pregunta de mi parte eres perteneciente al equipo Rintelmex el Cell Oscar este año cumple 15 años el programa Rintelmex el Cell y junto con la pregunta va los estilos hablas del estilo del vaqueo navarrete has estudiado te has metido con tu equipo de trabajo a ver videos analizar el estilo complicado que tiene el vaqueo navarrete sabes descifrar más o menos ya una estrategia pelea para esa insisto y también diciendo que es parte del equipo Rintelmex el Cell mi Oscar gracias yo siempre estudiamos nuestros rivales tenemos que estudiar un boxeador como el vaqueo navarrete porque es un boxeador que no es el típico boxeador que estamos impuestos no tiene el boxeador más bonito del mundo pero si es efectivo estamos impuestos a ver los golpes rectos entonces normalmente cabeceamos de un estilo más ordinario pero cuando estamos peleando cuando vamos a enfrentarnos a un boxeador como el vaqueo navarrete tenemos que estar dispuestos a que venga de todo tipo de ángulos porque es un boxeador efectivo con sus golpes que tira golpes de diferentes ángulos entonces si lo hemos estudiado lo hemos estudiado bastante tanto con Madre Herrero y yo nos ponemos a platicar y trabajamos lo que tenemos que trabajar en el gimnasio y vas a lo otro pues sí yo me siento muy agradecido con Rintelmex con Arturo Líaz Ayub y Rogelio Herrera porque yo fui uno de los primeros en ser becados de esta fundación y les agradezco mucho porque ellos fueron gran parte de mi proceso olímpico si no hubiera sido por ese tipo de becas que ellos nos ayudaron nosotros como olímpicos probablemente yo hubiera tenido la obligación de vivirme al profesional entonces siempre que tengo la oportunidad de tener a Arturo Líaz Ayub y a toda la gente de Rintelmex les agradezco de todo corazón porque gracias a ellos pude tener mi sueño olímpico y gracias a ellos formaron una gran parte de mi carrera como boxeo profesional entonces siempre muy agradecido con toda esa gente que me apoyó desde los inicios y hasta la fecha lo sigue haciendo así que siempre muy agradecido con ellos muchas gracias campeón ánimo gracias Claudia gracias Gracias Juan Carlos y bueno el doctor Herrera siempre está al pendiente de Oscar el señor Líaz Ayub también en las buenas en las malas y en todo momento así es que eso siempre se agradece adelante René Trejo por favor Muchas gracias un abrazo Oscar qué gusto saludarte René Trejo de Fox un abrazo a la distancia yo quisiera preguntarte por esta esta pelea que viene y que dices que puede ser una pelea espectacular consideras que puede ser una de las mejores peleas del año o la pelea del año por los estilos que tienen y si también consideras la segunda pregunta que tu mejor versión fue ese knockout con el Alacrán Berchel ese es el mejor performance de tu carrera y qué tan cerca estamos de ver a ese Oscar Valdés que si pelea de esa forma tendría muchas posibilidades de ganar el 12 de agosto sí yo creo que sin duda uno de mis mejores espectáculos sin dudas contra Alacrán Berchel y uno de mis mejores logros que he tenido porque mi sueño siempre fue llegar a ser campeón mundial de CNB entonces yo creo que mientras va subiendo la competencia yo me subo a la competencia de esa entonces ante Alacrán Berchel me tuvo que poner a su nivel estar muy atento a sus golpes peligrosos que sabemos que tiene un golpe de knockout y muy alto entonces en todos momentos tuve que tener el plan de trabajo perfecto que entrenamos tanto tiempo Eddie Reynoso y yo y gracias a Dios se cumplió entonces sin duda en mi trayectoria creo que esa es la pelea más grande ahorita y creo que la pelea que viene ahorita cuando me quiero agarrarte sin duda para mí es la más grande porque significa todo para mí significa todo para mí el hecho de haberte perdido mi récord en victor ante Shakur Stevenson pues se me cayó el mundo y me di cuenta de ese tiempo largo que tuve descanso de la fractura que tuve la costilla el tiempo que estuve aislado del boxeo me hizo abrir los ojos de qué tanto extraño el boxeo qué tanto extraño ser llamado campeón y sentirme como campeón entonces esta es mi oportunidad ante un gran peleador como Vaquero Navarrete yo sé que no es fácil pero no es imposible por eso entrenamos todos los días muy duro ahí de regreso yo para para cumplir nuestros sueños entonces vengo bien enfocado y sin duda lo mejor de mí ante Vaquero Navarrete esperemos de que de que salgan las cosas como queramos repito lo he dicho muchas veces siempre que dos boxeadores mexicanos se presentaron muy buena pelea yo estoy esperando la mejor versión del Vaquero Navarrete ese boxeador que no se rinde que va para adelante que que deja todo arriba del ring porque yo también haría lo mismo gracias Iván Alfie de Azteca Deportes por favor gracias Iván Alfie de Azteca Deportes saludos a todos saludos Oscar siempre que que hay una pelea por un campeonato del mundo se habla de que el favorito siempre es el el que tiene el campeonato en ese momento hace un par de de años también este Berchel era el el campeón salía como favorito igual ante las apuestas y todo decían que era el favorito sin embargo pudiste ganar hoy te sientes igual de esa forma como el no favorito ante ante el Vaquero y también preguntarte sobre las las guerras ante bueno entre mexicanos que crees que que haya pasado porque hubo un un tiempo en donde no había muchos boxeadores mexicanos que que se enfrentaban de hecho ya no han surgido este estas trilogías no como mencionabas la de barrera contra contra terrible morales que que sientes que que haya pasado también en ese lado entre entre boxeadores mexicanos para que ya no hayan sucedido este tipo de batallas que antes se daban con mucha más facilidad pero es como se está cortando la la primera pregunta se cortó y la te escuchó la segunda pregunta si perdón eh hablaba sobre el el favoritismo que siempre se habla de que el el campeón actual es es favorito también contra Berchel este no salías favorito sin embargo pudiste conseguir la victoria como te sientes si tú te sientes favorito o o sientes que estás en desventaja yo realmente nunca le pongo atención a las apuestas he escuchado rumores donde un amigo me de repente me dice que estoy favorito en las cartas déjenle perdón en las apuestas uno me dice que soy que soy el underdog pero realmente nunca le he puesto atención a eso porque ha habido casos donde yo no soy el favorito y salgo con la mano en alto me acuerdo mucho de la pelea de la cranberry en algún momento fui 6 a 1 favorito a la cranberry y yo me ponía a pensar y me preguntaba a mí mismo por qué por qué los casinos llegan a pensar esos pero si nunca le he puesto atención a las apuestas cuando no era favorito no le pondría atención tampoco cuando soy favorito yo realmente hago mi trabajo sé que la vida nada está escrito sé que sé que el que al fin de cuentas el que gana sé que el más le mete trabajo su esfuerzo el que más esfuerzo en el gimnasio el que más disciplinado es entonces yo solamente me enfoco en lo mío entonces repito nunca le he puesto atención a las apuestas yo me siento seguro de mis capacidades de ganar me he visualizado esta pelea de muchas maneras me he visualizado bloqueándolo en el primer round me he visualizado bloqueándolo en el último round me he visualizado ganando distancia fajándome boxeándolo haciendo una pelea sucia pero en todas me he visualizado yo como campeón porque siempre siento que es la forma que un boxeador tiene que pensar yo no puedo entrenar de la manera que entreno todos los días y esforzarme todos los días para decir que voy a ser el número 3 del mundo o voy a ser el número 2 del mundo yo entreno todos los días para decir que voy a llegar a ser el número 1 entonces las apuestas o no yo realmente yo siempre me enfoco solamente en ganar y la otra la otra pregunta perdón era sobre las guerras entre mexicanos porque crees que últimamente no se han visto tanto digo tú peleaste contra Berchel pero ya no hubo tampoco otra revancha que crees que falte para que vuelva a haber una una de estas rivalidades que mencionabas incluso tú como la de Barrera y Terrible Morales pues yo creo que hay dos cosas en eso creo que por algún tiempo pues se puso más duro la competencia creo que surgieron más rusos gente de Kazajastán cubanos gente que querían dominar el mundo del boxeo olímpico y abrincar el mundo profesional entonces se puso un poquito más complicado la competencia pero yo siento que México siempre ha sido dominante especialmente los chicos en el mundo profesional que siento que nosotros mexicanos estamos hechos para tirar golpes y estar arriba del cuadrilátero creo que eso puede ser un factor pero uno de los factores más grandes que yo he visto durante la historia porque soy un analista de la historia del boxeo soy muy fanático del boxeo y me gusta ver peleas antiguas y peleas actuales y peleas de los 80 y los 40 algo que he visto mucho es que cuando llegó Floyd Mayweather puso de moda el cuidador record en Victor y eso se puso de moda y la gente los fanáticos casuales los que no son muy fanáticos del boxeo pues se vendieron esta idea de que tienes que cuidar tu récord en Victor para ser nombrado el mejor entonces nos vamos de los tiempos de antes en los 80 90 pelearnos como Julio César Chávez que es una leyenda para nosotros tuvo derrotas Muhammad Ali tuvo derrotas Sugar Bell tuvo derrotas Oscar de la hora tuvo derrotas Manny Pacquiao tuvo derrotas todos los grandes boxeos tuvieron derrotas y no les quita lo legendario que llegaron a ser entonces cuando entra este tiempo de cuidar tu récord en Victor los boxeadores duros ya no se quieran enfrentar a los boxeadores duros porque tienen miedo de perder tu récord en Victor y cuando pierdes tu récord en Victor la gente no se quiere ver entonces creo que ahorita poco a poco está cambiando eso ya estamos viendo peleas que se están haciendo peleadores como Ryan Garcia Gervonta Davis donde los dos presionaron su récord en Victor en la línea y uno se le ha ganado uno se le ha vencido no significa que uno esté acabado y el otro se ha mejor pero ya también viene otra que es Terrence Crawford y Errol Spence o dos boxeadores con su récord en Victor poniéndolo en riesgo entonces creo que poco a poco va cambiando y es por el mejor del boxeo pero por algún momento creo que se puso de moda eso de cuidar tu récord en Victor y eso obliga a los peleadores a no enfrentarse entre ellos Gracias Oscar Gracias Iván Navarro de Publimetro por favor Hola buenas tardes buenas tardes Claudia buenas tardes Oscar pues preguntarte primero cómo trabajar en este campamento pues apenas con tres meses de la última pelea que tuviste y la otra pregunta es cómo batallar contra un estilo tú ya lo mencionabas tan complicado tan difícil de leer como es el de Vaquero Navarrete gracias Fíjate que mi última pelea me ayudó mucho preparar para esto porque como bien saben yo tuve la derrota contra Shakur Stevenson y mientras había programado la pelea contra Vaquero Navarrete pues desafortunadamente tuve una lesión en mi costilla me caigo de unas escaleras y me quebro las dos costillas de la espalda se anuncia la pelea tomo el descanso que yo pensaba que era adecuado regreso a su campamento y en una sesión de Sparrick me la vuelven a quebrar la misma dos costillas entonces eso se tuvo que posponer la pelea contra Vaquero Navarrete ya había pasado más del año de mi última derrota y se me presentó una oportunidad de pelear contra Adam López una pelea donde era de revancha una pelea donde mucha gente dice que era una pelea de preparación pero realmente yo no la miraba si yo era una pelea como una pelea normal para mí una pelea de riesgo una pelea donde si pierdo pues prácticamente yo siento que ya estaría casi fuera mi carrera que adentro entonces lo tomé con mucha seriedad me preparé bien para esa pelea gracias a Dios ganamos y como todas las peleas descanso normalmente una semana dos semanas y regreso al gimnasio entonces terminando la pelea con Adam López descansé dos semanas y regresar al gimnasio ya estaba la pelea con Vaquero Navarrete y eso es lo que me ha ayudado ahorita pues mantenerme mantenerme en la distancia mantenerme en el peso y mantenerme activo más que nada porque el boxeo es un deporte muy celoso tienes que tomar las cosas con muy seriedad y tienes que estar justamente solo en el boxeo si hay excepciones como Canelo Álvarez que le gustaría jugar golf y luego boxear pero realmente el boxeo es de mucha dedicación y estar aquí enfocado entonces lo que más mata al boxeador es la inactividad es lo que más afecta al boxeador entonces aprovechamos el tiempo yo sé que no me estoy haciendo nada joven yo sé que no tengo tiempo que perder y quiero aprovechar todo el tiempo que me quede en el boxeo si es un año si es cinco años sean los años que sean realmente los quiero aprovechar al máximo y creo que es lo que estamos haciendo y preparándonos contra un boxeador como como el Vaquero Navarrete pues realmente es de mucho estudio porque mucha gente bueno gente que no sepa el boxeo podría imaginarse que solamente subir el terreno y tirar golpes pero realmente yo lo considero como un juego de aljedrez Vaquero Navarrete repito no tiene el boxeo más bonito del mundo pero es efectivo es un boxeador que viene para adelante y tirando golpes y conectando sus golpes yo no nunca he conocido un boxeador que sea tres veces campeón mundial en diferentes divisiones que sea una pelea fácil entonces por algo está en esa posición por algo es tres veces campeón mundial en diferentes divisiones por algo es el campeón ahorita y lo estoy tomando como eso sería estudiándolo mucho viendo sus peleas y trabajando como siempre nosotros siempre entrenamos al 100% eso nunca cambiaría desde que si hubiera sido Mateo hasta ahorita no vio un campamento donde no entreno duro pero realmente ahorita estamos entrenando inteligente plan de trabajo y fuerte creo que lo más importante es la disciplina de constancia y a lo demás es la diversión arriba del cuadrilátero cuando estamos peleando Gracias Gerardo Bobadilla de TBC Deportes por favor Gracias muchas gracias ¿Cómo estás Oscar? Saludos campeón un abrazo igualmente siempre mucho gusto bueno hace unas semanas platicábamos con el vaquero Navarrete y él hablaba sobre eso que estaba citando de la gran batalla que espera sin embargo dejaba algo en el aire como en tela de juicio porque mencionaba que desde que llegaste con Eddie Reynoso ha visto un cambio en tu estilo ¿Qué versión vamos a ver de Oscar Valdés a ese boxeador que no ha perdido tampoco su sello que sabe bajarse bonito o más estudioso de las condiciones ¿Qué versión vamos a ver de Oscar Valdés éxito? Realmente yo podría decir que la mejor versión de Oscar Valdés porque vengo con mucha hambre vengo con mucha hambre el ver el ver tenía una derrota de Shakur Stevenson solamente me despertó algo muy dentro de mí donde donde tengo más hambre que nunca donde vengo vengo con todo y sí tenemos un plan de trabajo sí tenemos hemos trabajado técnicas pero muchas veces cuando estás sobre el cuadrilátero y tienes un rival enfrente y te recibes el primer golpe muchas veces ese plan trabajas por la ventana y tienes que quedarte tú por tú y demostrar quién es el más fuerte quién tiene más corazón arriba del ring y quién es el más guerrero suponga entonces todo puede pasar en esta pelea todo puede pasar yo repito yo me visualizo esta pelea ganando por knockout desde el primer round ganando por knockout desde el último round me visualizo boxeando a mi rival me imagino me lo visualizo siendo una pelea complicada abrazándonos me imagino tú por tú intercambiando golpes como la gente quiere ver pero me lo visualizo de muchos tipos de maneras pero siempre me visualizo ganando eso siempre siempre ganando y y todo depende qué va a traer el vaquero en la barra del día de la pelea porque repito tú puedes hacer un plan de trabajo pero si el vaquero en la barra te decide cambiar su estilo pues yo también tendré que cambiar mi estilo entonces repito yo tenemos plan A y plan B podemos boxear pero lo que la gente le gusta lo que más me gusta a mí y lo que estoy esperando y lo que yo sé que toda la gente está esperando es fajarnos entonces hay maneras de fajarse todos consideran a Juan Manuel Márquez un guerrero un boxeo que se quedaba enfrente de tu cara pero era defensivo también era un boxeo que peleaba que daba guerras pero muy defensivo mucho contragolpe y salía ganando y noqueaba y era muy espectacular entonces cuando la gente escucha a un boxeador que dicen que es un boxeador que se mueve automáticamente piensan que es una pelea aburrida donde vamos a llavear y correr sobre el paralátero yo no creo que sea este caso yo creo que este caso va a ser un tipo de pelea donde lo vamos a dar y donde la gente se va a ir con un buen sabor de boca gracias Mike García por favor adelante Mike gracias Clau Oscar que gusto verte de nuevo ¿cómo estás? muy bien muy bien muy bien oye pues también fíjate que también hace semanas atrás platicaba con el vaquero Navarrete y decía algo muy importante decía que esta pelea era la que necesitaba su carrera o necesita su carrera para catapultarse a un nivel más grande porque sabemos como lo hemos dicho el vaquero pues no es no es un rival fácil ¿no? y la pregunta que te voy a hacer es la misma ¿consideras tú que a pesar de que ya tuviste una guerra con Berchel que terminó por no cabo a tu favor esta pelea del vaquero Navarrete es la que necesita tu carrera? sin duda sin duda esta pelea significa todo para mí es todo nada para mí yo necesito más esta pelea que la necesito él históricamente ya hizo tres veces él ya hizo historia tres veces campeón mundial en diferentes divisiones yo ahorita vengo a dejar un mensaje para el mundo del boxeo que no porque pierdes tu récord invicto significa que te has acabado mucha gente piensa que cuando pierdes ya tu récord invicto obtienes una derrota automáticamente te están echando a la basura ya no sirves en el boxeo ya no eres el mejor entonces si yo gano esta pelea daría ese claro un mensaje que no hay problema que enfrentarte a los mejores si llegas a tener una derrota no pasa nada te levantas te sacudes y vas para adelante para la siguiente pelea y es tanto así arriba del ring que abajo del ring en la vida no siempre vas a tener lo que quieres realmente no se haga las cosas como uno quiera si fracasas te levantas y sigues adelante entonces para poder dar ese ese mensaje que quiero dar tengo que ganar esta pelea y repito vengo con mucha hambre para hacerlo vengo bien enfocado bien motivado ganando esta pelea ese sería mi mi mensaje para todo el mundo en el boxeo hay que enfrentarnos entre los mejores que gane el mejor pero si tienes una derrota no pasa nada te levantas de esa derrota y sigues adelante y buscas otra vez tu sueño perfecto y la segunda Oscar rápido en su pelea anterior el vaquero tocó lona por primera vez parece que la subida a esta nueva división le costó un poco se tuvo que emplear a fondo logró la victoria y lo mencionabas ahorita en la pregunta de mi querido compañero Gerardo el plan del knockout si está pensado precisamente para esa noche contra el vaquero Navarrete yo nunca me preparo solamente para tener knockout me preparo para que desde el primer round o el doceavo round con todo mi esfuerzo si el knockout viene dejo que venga solo realmente yo nunca he planeado un knockout el plan del knockout viene por repeticiones del gimnasio y por plan de trabajo y memoria muscular solamente salen los golpes y de cosas en el knockout entonces realmente nunca pienso en el knockout dejo que pase solo y la última pelea que vimos con Vaquero Navarrete pues si hay dos cosas que miré de eso hay una de las cosas que es la más fácil donde la gente podría ver desde que pues si Vaquero Navarrete si lo puedes mandar a la luna si lo podemos tumbar si lo podemos knockear por decir pero hay otra cosa también Vaquero Navarrete si se levantó de ese knockout se levantó y peleó desde ese round en adelante con mucho corazón como todo un guerrero y a fin de cuentas vino knockiando a su rival al último entonces yo prefiero estar preparado para la segunda opción la mejor versión del Vaquero Navarrete yo sé que se puede ir a la luna pero también estoy consciente de que es un boxeador que no se va a rendir porque así somos los mexicanos arriba de la luna así somos no nos rendimos arriba de la luna lo hemos demostrado una tras otra vez y Vaquero Navarrete no es la excepción entonces yo vengo bien preparado para la mejor versión del Vaquero Navarrete si llega a caer la luna yo no me voy a emocionar porque yo sé que es un boxeador que no se va a rendir y va para adelante y dando lo mejor de él así que vengo bien preparado repito vengo bien preparado para la mejor versión del Vaquero Navarrete porque yo vengo con todo muchas gracias Oscar gracias Cristian Díaz por favor ahora sí saludos buenas tardes a todos gracias Claudia por esta oportunidad buenas tardes Oscar Cristian Díaz de Sensational Sport directo de aquí desde Puerto Rico Oscar quiero comenzar verdad con mi primera pregunta me gustaría preguntarte qué significa para ti esta pelea y por qué necesitas tanto llevarte la victoria qué quieres demostrar tú con esta pelea esta pelea significa todo para mí significa todo todo porque como bien lo mencionaba yo tuve una derrota con Shakur Stevenson y con esa derrota yo sentí que se me cayó el mundo realmente tú te preparas siempre para ganar y nosotros los boxeadores bueno en mi caso yo siempre estoy impuesto que cuando tú haces las cosas bien en la vida si te levantas temprano y te esfuerzas y eres disciplinado y constancia y tienes un sueño y lo manifestas y si le metes todas las ganas pues mis indicaciones son que van a salir las cosas bien porque es lo que la vida me ha enseñado la pelea contra Shakur Stevenson hice todo como se tenía que hacer ser entrenado duro ser disciplinado ser las cosas bien estar en un campamento bien concentrado y las cosas no salieron como yo quise entonces se me cayó el mundo en esa pelea pero tuve una semana dos semanas de de pensar llegó un momento donde yo mismo hablé conmigo mismo y lo mismo me regañé donde me dije pues no pasa nada si derrotas te levantas deja de estar llorando te levantas te sacudes y vas para adelante entonces vengo con mucha hambre ahorita porque es todo para mí ser campeón del mundo es algo que he soñado desde que he sido niño entonces cuando lo perdí se me cayó el mundo pero tengo la oportunidad de volverme con una campeona mundial entonces lo estoy tomando con mucha seriedad estoy esperando la mejor versión del vaquero Navarrete porque yo vengo con mucha hambre siento que me siento de la misma manera como me sentía cuando iba por el primer campeonato mundial en 2016 entonces vengo vengo mejor que nunca porque me siento un boxeador mucho más maduro me siento con más experiencia tengo un gran entrenador tengo un gran equipo que me ha respaldado durante el campamento y y es todo nada para mí es todo nada para mí repito yo quiero para dar el mensaje que yo quiero dar tengo que ganar esta pelea porque hay muchos boxeadores que no se quieren enfrentar los mejores con los mejores porque tienen miedo a perder su récord invicto piensan que al momento de perder la derrota después de tener una derrota pues ya no van a valer en el mundo del boxeo entonces para dar ese mensaje yo tengo que ganar esta pelea y vengo dispuesto a dejarlo todo arriba del ring me gustaría para ver si nos podrías detallar cómo se vive un día en un campamento con Oscar con Oscar Valdés cómo cómo se se vive un campamento contigo desde que te inicia desde que te levantas por la mañana hasta que finalizas verdad tu tu día de rutina pues realmente desde el lunes a sábado la la rutina nos despertamos a las 8 8 de la mañana nos preparamos tomamos la proteína el desayuno vamos a entrenamiento los momentos si es lunes hacemos sparring si es martes hacemos el tipo de manopla pero normalmente es de 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 10 a 12 10 a 12 12 y media a veces cuando ya metiéndole la preparación física entonces de 10 a 12 boxeo una media hora de 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 preparación física regresamos nuestra primera comida es fuerte es a la una y media vamos a alcanzar normalmente leemos un libro descansamos porque para las 6 entre 6 6 y media 7 salimos a correr y y cada día es diferente un lunes normalmente corremos distancia el martes corremos sprints otra vez el miércoles podemos correr otro tipo de distancia de subidas regresamos de de 6 a 7 un ejemplo regresamos ahí si ya se habla con la familia por FaceTime porque como muchos saben en campamento estamos alejados de la familia estamos en una cabaña realmente somos tres personas en este campamento que es mi mi primo baba y es mi mi doctor que es doctor la madrid estamos aquí encerrados platicamos un poquito hablamos FaceTime con la familia porque estamos aislados de todo buena abstinencia fuera de dieta fuera de todo entonces nos dormimos como a las 9 y media y al día siguiente otra vez de nuevo se puede escuchar un poquito fácil pero es mucha constancia es muy constante lo que tenemos que hacer de lunes a sábado los domingos realmente si los descansamos si tenemos una si tenemos una iglesia cerca vamos a misa los domingos ahorita que estamos en las montañas pues no hay una iglesia cerca a nosotros entonces realmente los domingos tomamos con mucha seriedad el descanso vamos aquí a un laguito a descansar un rato y regresamos aquí a la casa a seguir descansando porque el lunes empieza otra vez la semana de fuerte entrenamiento rapidito Valdez favorito para Spain y contra Grafford yo admiro los dos peleadores los dos peleadores son buenísimos pero realmente yo no veo un boxeador en la división de welter ganando de Terrence Crawford yo he sido fanático de Terrence Crawford desde que por años yo me voy con Crawford incluso creo que puede venir un knockout por parte de Crawford pero realmente 100% Crawford con esta pelea muchas gracias Claudia un fuerte abrazo desde Puerto Rico Calvalde y mucho éxito gracias fuerte abrazo abrazo hasta Puerto Rico Arturo de la isla de Voces TV por favor saludos buenas tardes campeón lo veo muy enfocado lo veo muy concentrado en la misma manera como se ha dirigido a los compañeros de la prensa y creo que va a ser el combate más importante de su vida lo veo muy convencido de ello ¿qué puede esperar la afición mexicana de su enfrentamiento con el baqueo Navarrete? realmente lo que sí podría decir siempre es que podrán esperar la mejor versión de Oscar Valdez porque vengo bien fuerte vengo bien enfocado vengo a dejar todo arriba del ring es todo nada para mí porque repito pero tuve la derrota y eso me hizo despertar algo en mí que que extrañé por mucho tiempo entonces esta es mi oportunidad de regresar y regresar fuerte dejar ese claro mensaje que no porque tienes una derrota significa que te has acabado en el boxeo entonces vengo bien fuerte y algo que siempre he dicho yo me acuerdo mucho de mi entrenador Paz Descanse Francisco Bonilla siempre me lo dijo cuando éramos amateos nunca prometas un knockout nunca prometas una pelea del año nunca prometas nada espectacular arriba del ring pero lo que siempre puedes prometer es dejar tu mejor esfuerzo arriba del ring dejar tu corazón tus ganas todo arriba del ring y realmente es lo que es yo siempre le prometo a toda mi gente que yo siempre que me suba al ring sepan que estoy dejando todo ahí todo mi esfuerzo todas mis ganas todos los meses de preparación en mi corazón lo voy a dejar siempre al ring primeramente por ganar pero más que nada por brindarles un buen espectáculo porque yo crecí en la era de Marco Barrera y Eric Morales y esos dos peleadores ellos no tenían una idea de cómo influyeron en mi vida como boxeador yo siempre quise ser como ellos siempre he querido ser como un Eric Morales un Marco Antonio Barrera a mí no me tocó la época del Chávez me tocó esa época y el mensaje de ellos era muy claro subirte y partirte el alma arriba del ring y dejar todo entonces de cierta manera yo soy el boxeador que soy gracias a ellos porque yo puedo boxear yo puedo subirme el ring y mover de cintura y usar mis piernas tuve una trayectoria muy buena olímpica donde me ayudó a ser el boxeador que soy pero si estoy en centro del ring peleando es porque yo decido porque yo quiero porque quiero brindarles un buen espectáculo a mi público así que siempre que toda la gente que sepan siempre que estoy arriba del ring yo siempre estaré dejando mi mejor esfuerzo y todo arriba del ring gracias Iván Alfie por favor Oscar mencionabas un hace un rato lo importante que que fue también esa pelea con con Shakur que que ha este pues influido en en ti en el cambio como boxeador esa esa derrota y que a lo mejor también hayas agarrado algo de esa pelea para para en otras no hacer lo mismo o cambiar tu estilo de boxeo no si pues este esa pelea como repito me creó muy pesado la derrota pero muchas veces aprendes más de las derrotas que las victorias y esa pelea me hizo abrir los ojos me hizo abrir los ojos de que muchas veces te preparas al 100% y la gente que me conoce saben que cuando yo me preparo me preparo muy bien yo cuando estoy en campamento no hay nada que me saque de mi enfoque pero algo que pues he aprendido de esas peleas y algo bueno le puedo sacar es que muchas veces no nomás es entrenar fuerte sino también entrenar mentalmente para las peleas porque probablemente me me ganó la la desesperación el querer taparle la boca a Shakur Stevenson en todo lo que estaba hablando probablemente me salí del plan de trabajo digo no se excusa Shakur Stevenson es un gran peleador es un peleador donde se ha ganado el lugar donde tiene me ganó clarísimo y el hubiera no existe yo después de la pelea miraba la pelea y decía hubiera hecho esto hubiera hecho lo otro hubiera tirado más al cuerpo si me hubiera arriesgado más pero todo eso lo estaba pensando en mi propia depresión en mi propia en mi propia mente cuando estaba pasando por malos momentos durante esa semana las dos semanas que estuve de mal pero llegó el punto donde dije olvídate de eso eso ya está en el pasado no hay nada que pueda hacer ahorita que lo pueda cambiar repito te te levantas de tu derrota te sacudes y te vas para adelante entonces eso fue el mensaje que me dio esa derrota que no más es entrenar fuerte sino entrenar bien físicamente y mentalmente para todas las peleas yo lo que estoy haciendo ahorita es lo que estoy haciendo ahorita con mucha conciencia sé el rato que tengo enfrente de mí sé que no es fácil para que me derrete pero es imposible por eso estamos entrenando de la manera que estamos haciendo muy inteligente con muchas ganas y con mucha hambre que es lo más importante repito me siento como si fuera por el campeonato por primera vez como aquella vez en el 2016 entonces vengo vengo más fuerte que nunca oye vimos también que estuviste entrenando ahora que regresó el Canelo para prepararse para su siguiente combate ¿qué te ha dicho Saúl de esta pelea contra el vaquero Navarrete? son muy pocas cosas que que hablamos pero algo así muy claro que siempre incluso me lo dijo hoy mismo que esta es la pelea buena esta es la buena para ponerme ponerme de vuelta como campeón recuperar todo lo que perdí entonces esta es la buena solamente no nos alimentamos de mismo de la misma energía en el gimnasio todos compartimos el mismo sueño desde el Rey Martínez desde un Frank Sánchez desde un desde el mismo Canelo Álvarez todos queremos ser el mejor y compartimos ese sueño entonces nos alimentamos de la misma buena energía entre todos nos apoyamos y son esas palabras que necesito ese tipo de ánimo de que 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 nos estamos apoyando entre nosotros para salir y ganar las peleas todos queremos estar en la posición que está el Canelo Álvarez él tiene toda la experiencia del mundo él siempre todos los mejores en su momento entonces hay momentos donde él no hablamos de de sus peleas pero hablamos de técnicas y de cómo ganarle a ciertos estilos a ciertos boxeadores entonces siempre es bueno tener un boxeo una persona como el Saúl en el gimnasio obviamente tenemos a Eddie Reynoso quien lo hizo al Canelo pero teniendo opiniones diferentes personas que ya han pasado por ese camino como el Canelo pues influye mucho influye mucho y repito entre todos nos ayudamos en el gimnasio es una estamos rodeados de pura energía buena entre todos nos apoyamos porque todos queremos llegar a ser todos queremos el mismo sueño llegar a ser los mejores en nuestras divisiones gracias gracias Oscar gracias Mike García y cerramos con Juan Carlos Castellanos adelante Mike muchas gracias Claude de nuevo por acá Oscar y precisamente hablando del tema de Canelo pues viene una pelea complicada por ahí se puede deslumbrar esta pelea con este Charlo que pasa dos divisiones ahora en 168 libras y por lo que ha publicado Saúl a lo mejor ya ha salido un poquito de este guión evidentemente muestra más su vida privada muestra más sus actividades y todo este tipo de cosas pero hizo mucho énfasis en inclusive en insultar a los aficionados por así decirlo por estas críticas que ha tenido porque se dedica más a jugar golf y todo esto la pregunta es Oscar ¿tú crees que Canelo ya se hartó de estas críticas por parte de los aficionados que pues haga algo sea bueno o malo siempre va a recibir una crítica y nunca van a ver como el reto deportivo o cómo ves esto tú Oscar yo realmente admiro mucho la forma como piensa el Saúl porque a Saúl no le importa nada a Saúl no le importa lo que digan Saúl es una persona que está enfocado en lo que él quiere él sabe muy bien lo que él quiere y a lo que yo veo ahorita son dos cosas él quiere jugar golf y quiere ganar las peleas y y y es admirable ver un boxeador que termina de pelear el sábado y el lunes están de regreso en gimnasio con nosotros entonces admiro mucho su forma de pensar su disciplina su forma de no importar lo que la gente diga porque yo me voy a poner yo ahora yo te contestaría esa pregunta basado si yo fuera el Canelo si yo fuera el Canelo yo si estuviera molesto de todas las críticas yo si estuviera muy molesto de que haga lo que haga yo Canelo Álvarez yo estuviera molesto de que haga lo que haga pues no se me da reconocimiento que 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 me merezco que se merece el Saúl porque pues ha hecho todo por números ha superado todos Canelo Álvarez es impresionante subir a una división la cual no es y si perdió con B-Boll pero compitió con un B-Boll y si le ganaron pero no lo no le no lo mandaron a la lona no lo lastimaron yo me pongo el ejemplo mío si es como si yo subiera de pluma a un peso eh super ligero el boxeador el campeón más liviano que sea de esa división pues me arrancaría la cabeza Canelo Álvarez está haciendo eso y compitiendo con esos con esos niveles entonces es admirar todo eso boxeador que mencione Saúl boxeador que van a criticarlo entonces yo si me molestaría mucho si yo fuera él porque pues cuando iba cuando él se iba enfrentar a B-Boll nadie conocía a B-Boll y decían ah es un bulto otro bulto va a ganar y es producto de esto de televisora y esto no es buen boxeador y escuchas todo ese tipo de cosas y dices pues como que están viendo o sea B-Boll es yo conozco B-Boll por ser olímpico yo sabía que era una pelea complicada entonces ahora que le gana le ganó pues la gente dice pues le ganó en el mundo nadie entonces pelea con un boxeador que es muy peligroso que va a pelear con un boxeador muy peligroso que es Charlo le buscan lo malo de lo bueno o sea dicen ah pero no es el no es el Charlo grande es el Charlo chico pero cuando no deja de ser peligroso no deja de ser peligroso de lo que voy entonces si yo fuera Canelo yo estuviera muy molesto de todo ese tipo de críticas pero realmente yo veo el Saúl que a él no le importa no le molesta el tipo de críticas porque él sabe lo que ha logrado muy dentro de su corazón él sabe que él ha logrado cosas que para muchos serían inacazables entonces repito si yo fuera él yo estuviera molesto él yo lo veo una persona muy consciente en lo que él quiere repito que son dos cosas que yo veo muy claras es ganar sus peleas y jugar golf y se lo ha merecido se lo ha merecido porque él tiene muchos años tiene más de 10 años peleando en un nivel de elite con los mejores y pues yo creo que ahorita hay peleadores como Tyson Fury que está peleando con peleadores del MMA y no se le critica tanto al al peso completo el mejor de los pesos de los pesos grandes como se le critica a un Canelo Álvarez que está peleando con un boxeador que es muy bueno un boxeador como Jemen Chau buenísimo o sea yo no la veo fácil esa pelea y creo que el Saúl sabe lo que tiene en frente de él y no lo está tomando la ligera está entrenando duro para esta pelea y repito no es una pelea fácil pero yo sé que el Saúl tiene todo para ganar la pelea y por último Oscar cómo ves precisamente el encuentro porque pues va a saltar dos divisiones seguramente va a ganar poder en los puños y pues como decíamos ya lo decías ahorita es una pelea complicada pero tú que también has tenido esas subidas de peso ¿qué tanta fuerza puede ganar Charlo a la hora de pelear con Canelo en 168? Fede y es curioso porque se dice que está subiendo de división o sea está subiendo de peso pero realmente no está subiendo de peso normalmente un boxeador me pongo de ejemplo yo subo las 150 libras y antes bajaba peso pluma que son 126 libras cuando subí de división a 130 en vez de bajar de 150 a 126 ya no me bajaba a las 130 entonces eso me ayudó mucho en tener más fuerza a partir del cuarto round quinto round yo cuando era peso pluma yo ya estaba cansadísimo ya no podía continuar peleando y ganaba porque sacaba mania boxeaba y abrazaba y muchas veces tenían knockout y pues me salía con la mano en alto pero realmente no era conveniente para mí me convenía mucho mejor de las 150 a bajar a las 130 entonces en este caso con Charlo creo que le puede favorecer de pelear no sé un ejemplo de las 180 bajaría nomás a las 168 entonces creo que eso le puede ayudar mucho pero repito aparte que yo le voy al Saúl por ser mi compañero por ser mi amigo por ser mexicano por estar ahí viéndolo todos los días yo sé que tienen todo para ganarle a un boxeo como Charlo pero yo también estoy consciente que tanto como hemos entrado un b-ball que yo sabía que iba a ser fácil yo decía que esa pelea iba a estar complicada esta pelea es lo mismo esta pelea de Charlo no es fácil pero pero pues se va a demostrar el día que se que se enfrenta muchas gracias Oscar gracias Mike y cerramos con Juan Carlos Castellanos para que ya pudiese descansar adelante Juan Carlos gracias claro merecidamente que descanse Oscar Oscar pregunta directa y la gente pregunta esto ahora hay una cláusula de revancha en la pelea contra Bacuero Navarrete una cláusula de empate si llega a haber empate ¿hay una cláusula de eso o no va a pasar al momento nada de cláusulas no hay cláusulas de revancha ni tampoco de un posible empate Oscar no hay no hay cláusula de revancha porque no es permitido cuando es una pelea de campeonato mundial cuando es una pelea mandatoria no se permite poner una cláusula de revancha pero algo que sí sé que es una pelea buena es una pelea como la esperamos tanto el vaquero Navarrete y yo y el público que es una pelea buena si sale buena y pasa lo que pase yo no creo que ocupamos una cláusula de revancha porque tanto él la quiere como yo la quiero porque lo hemos dicho muchas veces que éramos una pelea que hiciéramos que fuera una trilogía si es así pero para que sea una trilogía primero tenemos que pasar a la primera pelea estará complicada no imposible vamos a hablar mejor de nosotros pero no hay cláusula de revancha pero no dudo que si todo sale como queramos se vuelva a hacer otra vez muchas gracias gracias éxito campeón éxito gracias gracias a todos gracias Oscar por esta gran charla por darle tiempo a los medios sabemos que es tu tiempo de descanso antes de salir a correr pero te agradecemos el dar este tiempo con los medios mucho éxito en tu campamento y gracias a todos por seguir a Oscar que no se lo pierdan en sus redes sociales que nos comparte todo y nos hace parte de este gran camino rumbo al 12 de agosto estamos en contacto gracias hasta luego a todos fuerte abrazo gracias éxito éxito Oscar venga éxito campeón gracias Gracias.